Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque conociendo las denuncias que nos hacen llegar ustedes, nuestros casa noticias. Y es que comunitarios en Villa Meya, Santo Domingo Norte, denunciaron que una pared de la Escuela Beato Selmo está a punto de colapsar. Temen que suceda una tragedia ya que está inclinada hacia adelante. Atención autoridades. En Hato Viejo de la provincia, Monseñor Noel, reportan que el cúmulo de basura imposibilita el paso desde esa localidad hasta el sector Maimón, situación que han calificado como insoportable. 8-29-470-8828, número de WhatsApp al que pueden enviarnos sus denuncias, igualmente al correo electrónico denuncias arroba noticias s y n punto com. Y recuerde que usted puede vernos en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube, Noticias S y n, suscríbase y por supuesto active las notificaciones. La Fundación Sur Futuro entregó este miércoles un camión de bomberos para el Cuartel General de Bomberos de San Cristóbal. Y esta entrega es una continuación de los aportes que viene haciendo Sur Futuro en respuesta a las necesidades de la comunidad luego de la trágica explosión del pasado 14 de agosto. Los fondos utilizados para la adquisición del camión fueron recaudados durante el telemaratón SOS San Cristóbal Sur Futuro, organizado por la Fundación y una red de comunicadores y medios el pasado día 20 de agosto. La Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco Popular Dominicano inauguraron el Parque Cristo Libre en el sector de Cristo Rey, un proyecto que impactará a 17.578 personas en un espacio para el disfrute de toda la comunidad, 17.578 personas más bien. El Banco Popular destinó una inversión de 16.4 millones de pesos para el remozamiento integral de ese nuevo pulmón verde que ocupa 5.704 metros cuadrados y viene a complementar el recientemente inaugurado proyecto Cristo Park. La alcaldesa Carolina Mejía dijo que el parque será un punto de encuentro y recreación, también de esparcimiento para todos los ciudadanos, mejorando significativamente la calidad de vida en Cristo Rey. Vamos a conocer ahora el movimiento de las monedas. El dólar estadounidense presenta un leve aumento este miércoles y se cotiza en 56 pesos con 83 centavos para la compra, mientras que para la venta tiene una leve baja y se cotiza en 57 pesos con 11 centavos según el Banco Central. El euro continúa en 61 pesos con 50 centavos para la compra y para la venta en 67 pesos según el Banco Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin bajó y está en 43.906 dólares con 10 centavos, igualmente el Ethereum que se encuentra en 2.249 dólares con 85 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, refleja un descenso y está en 69 dólares con 25 centavos por barril. Las actuales autoridades tienen el interés de llevar el país a grado de inversión, algo que sería una revolución económica, pero el esfuerzo es complejo por el reto que implica en términos de transformación, funcionamiento del Estado. Víctor Bautista aborda el tema ahora, en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Sabían que República Dominicana podría estar en el umbral de una era económica prometedora? Hoy les traigo un tema vital, alcanzar el grado de inversión para nuestro país. El ministro de Hacienda se ha pronunciado sobre esto porque piensa que la República Dominicana tiene condiciones para seguir mejorando la calificación de riesgo. Imaginen esto como una calificación que le dice al mundo qué tan atractivo y seguro es invertir aquí entre nosotros. Mejorar esta calificación puede abrir puertas a oportunidades económicas significativas para todos. Recientemente el experto Ricardo Penfort destacó un punto de vista en una conferencia sobre mercados de deuda que hay que tomar en cuenta. Las agencias calificadoras están valorando el desempeño en temas ambientales y de gobernanza para decretar el grado de inversión de un país. Aquí radica nuestro desafío, pero también nuestra oportunidad. En lo ambiental debemos preguntarnos cómo estamos cuidando nuestros recursos naturales y enfrentando el cambio climático. Y en términos de gobernanza, cómo mejoramos la transparencia y la eficiencia en la administración pública. Estas áreas son cruciales para atraer inversiones y mejorar la vida de los dominicanos. Este es un momento de acción. Mejorando en estos aspectos, no solo atraemos inversiones, sino que también construiremos un país mejor para futuras generaciones. Es hora de unirnos para transformar nuestra nación en un destino atractivo para las inversiones y en un ejemplo de desarrollo sostenible, ético y económico. Juntos podemos atraer o hacer de la República Dominicana un lugar de progreso, un lugar de orgullo. Pero debemos llevar la carreta, empujarla en el mismo sentido. Hasta la próxima. Víctor, gracias a ustedes. Recordarles la pregunta de ex de esta noche. ¿Cree usted que la renovación ampliada del contrato con Aerodon podrá administrar más bien los aeropuertos? Se ha hecho en los mejores términos para el país. No olvide enviarnos sus comentarios con la etiqueta Opina S&N. Y hazlo.